Yolotecuani se presenta en Son de Tres, considerado el impulsor de rescate de los zones de Tarima y de la Costa Chica de Guerrero, mostrando diferentes estilos de dicho género. Aquí, parte de su presentación. Esté ahí en la madrugada, ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana, ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Y vámonos mirando acá, para buscar a cantores, buscar a los colorados, y yo de todos colores, tú buscar a los colorados, y yo de todos colores. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1 Todos echan despedida, pero como yo ninguna. Voy a echar mi despedida, voy a echar la despedida, no vas a la chaferina, no vas a la chaferina, no vas a echar la despedida, no vas a echar la despedida. Te la voy a echar la despedida, no vas a echar la despedida, no vas a echar la despedida. Volver a echar la despedida, no vas a echar la despedida, no vas a echar la despedida, no vas a echar la despedida. Volver a echar la despedida, no vas a echar la despedida, no vas a echar la despedida, no vas a echar la despedida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!